Hola, hoy tendremos un precioso día fresco con cielos despejados. La temperatura máxima estará alrededor de los 74 grados con 0% de probabilidad de lluvia. Para esta noche también necesitas abrigarte bien pues la temperatura mínima estará cerca de los 53 grados. Mañana viernes nos esperan cielos mayormente soleados con algunas nubes. La temperatura máxima aumenta a los 78 grados. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde. ¡Gracias!